Bueno, pues estamos con Azu Mugruza. Bueno, Azu, Girona siempre es un equipo complicado y lo ha demostrado. Bueno, pues evidentemente sabíamos contra quién jugábamos, ¿no? Ha sido un poco pena porque creo que no hemos hecho la salida al partido que teníamos preparada. Creo que en el primer tiempo no hemos sido capaces de hacer lo que habíamos trabajado y lo que teníamos que hacer. Hemos dejado que ellas jueguen a placer, se han ido a 53 puntos y, hombre, realmente así ganar a Girona es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, creo que luego sí hemos mejorado en la faceta defensiva, pero es verdad que, bueno, pues al final ellas han estado muy acertadas. Como dices, Azu, es verdad que han salido con un parcial de 0 a 9 y venían de un partido de hace 48 horas. Es verdad que quizás con un ritmo más, ¿no? Una marcha más. Bueno, a ver, ellas son equipos que juegan, eso, competición europea, tienen un nivel físico superior al nuestro y es lógico que su punto siempre de fuerza, de velocidad sea mayor. También jugaron, pero bueno, también tienen mucha rotación. Yo creo que sí, que era un hándicap para ellas, sobre todo porque, bueno, venían de un mal partido. Pero, bueno, al final son equipos que tienen ese orgullo, esa calidad y al final la sacan. Te lo tengo que preguntar, ¿qué tal está Marian? Bueno, se ha torcido el tobillo en principio, tampoco parece grave, pero, bueno, evidentemente un pequeño esguince tiene. Sobre todo porque ahora llega una jornada con el entresemanal y es una jugadora importantísima. Bueno, pues sí, efectivamente, bueno, vamos a ver, vamos a esperar a mañana a ver un poco el alcance de la lesión y a partir de ahí, pues ya veremos. Gracias, Cato. Vale, gracias.